Hola de nuevo, en este tema vamos a ver cómo realizar cálculos y gráficas a partir de las tablas de frecuencias que obtuvimos en la sesión anterior. Veremos las definiciones básicas asociadas a los cálculos que se pueden hacer en una tabla de frecuencias y veremos los diferentes procedimientos gráficos que podemos utilizar con dichos datos. En primer lugar vamos a ver diferentes ejemplos que son los que vamos a ir trabajando a lo largo del tema. En este primero tenemos la asignación de 20 empleados a diferentes sucursales de una empresa. En este caso la variable de interés es la oficina a la que está asignado cada uno de los empleados. Podemos ver que hay cuatro oficinas y en este caso la variable es una variable de tipo categórico donde tenemos cada uno de los posibles niveles o categorías de la respuesta. Y en la columna de la derecha tenemos cuántos individuos hay asignados a cada una de las oficinas. En el segundo lo que tenemos es la satisfacción de un conjunto potencial de clientes respecto de su nuevo producto. En este caso también tenemos que la variable grado de satisfacción es una variable de tipo categórico, solo que en este caso es una variable de tipo categórico ordinal, ya que responder una categoría u otra refleja mayor o menor interés sobre el producto. En este caso tenemos nada, poco, regular bastante mucho. En la columna de la derecha tenemos el número de respuestas asociadas a cada una de esas categorías. En este tercer ejemplo tenemos las llamadas de llegas recibidas por un servicio de comida de domicilio durante el último mes. La variable en este caso es de tipo numérico, es el número de llamadas recibidas, aunque en este caso para mostrar los cálculos en esta situación se ha agrupado en lo que denominamos clases o intervalos. La primera clase de intervalos, 40 o 50, refleja el número de días que hemos recibido entre 40 y 50 llamadas. En este caso sería 5, es decir, tenemos 5 días en que hemos recibido entre 40 y 50 llamadas. La siguiente respuesta, 12, nos indica que tenemos 12 llamadas entre 50, 12 días entre 50 y 60 llamadas. Y así con el resto. El primer cálculo que podemos realizar en una tabla de frecuencias es lo que denominamos la frecuencia absoluta de la categoría o clase I, que denominamos normalmente por n minúscula sub i y refleja el número de respuestas observadas para dicha categoría. En el ejemplo de las oficinas, por ejemplo, la frecuencia absoluta correspondería con el número de individuos que están asignados a cada una de las oficinas, como podemos ver en la tabla inferior. Por tanto, el número de sujetos observados total, que normalmente llamamos n minúscula, es la suma para todas las clases de cada uno de los individuos de esas clases. Eso significa, por ejemplo, que en el caso de la oficina, pues si sumamos todas las frecuencias absolutas, notaría el número total de trabajadores con los que estamos realizando el ejemplo. En este caso son 20. Podemos hablar también de lo que se denomina frecuencia relativa de la categoría o clase I, que normalmente se escribe como alfa minúscula sub i y que es el cociente entre el número de individuos de la categoría y el número total de individuos con los que estamos trabajando o tamaño de la muestra. Por ejemplo, en el caso de las oficinas, si quisiéramos sacar la frecuencia relativa de los individuos que trabajan en la oficina A, pues simplemente, como se muestra a la izquierda, en el cuadro de la izquierda, pues eso simplemente sería el cociente entre el número de individuos que hay asignados a su oficina, 8, y el tamaño de la muestra, que es 20. En este caso la frecuencia relativa sería 0,4. Así podemos proceder con el resto de categorías. Por ejemplo, para la categoría B la frecuencia relativa sería 0,20, para la categoría C sería 0,15 y para la categoría D sería 0,25. Esto nos da una primera medida de cómo se reparten los individuos a lo largo de cada una de las posibles respuestas. Ya podemos ver que la respuesta más mayoritaria, como ya hemos visto, la frecuencia absoluta, es la asociada a la oficina A, es donde más empleados hay asignados. Asociado con la frecuencia relativa podemos obtener lo que es el porcentaje de la categoría o clase I. Simplemente es expresar en porcentajes a frecuencias relativas. La forma de hacerlo es simplemente multiplicar cada una de esas frecuencias por 100. Por ejemplo, para la categoría A eso nos daría un 40%. Para la categoría B nos daría un 20%. Para la categoría C nos daría un 15% y para la categoría D un 25%. Generalmente resulta mucho más fácil interpretar los porcentajes para alguien que no está abezado en los cálculos estadísticos que interpretar las frecuencias relativas. Y por eso, generalmente, en las tablas de frecuencias se suele usar el porcentaje para representar la información. Todos estos cálculos se pueden hacer en cualquier tipo de variable de respuesta, bien sea categórica, categórica ordinal o numérica agrupada por intervalos o clases. Pero, cuando tenemos variables de tipo ordinal o numérica agrupada por clases, podemos calcular además tres aspectos que resultan de mucho interés, como son la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado. La frecuencia absoluta acumulada de la categoría clase I, que se escribe nuevamente con el de mayúscula sub i, es el número de respuestas observadas hasta dicha categoría. En este caso, vamos a utilizar el ejemplo del grado de satisfacción. Podríamos ver que la frecuencia absoluta de la respuesta o de la categoría nada era 2, la frecuencia relativa era 0,04, simplemente el cociente entre frecuencia absoluta y tamaño de la muestra, que en este caso es 50, y la frecuencia absoluta acumulada sería el número de respuestas observadas hasta dicha categoría. Como es la primera categoría, pues simplemente la frecuencia absoluta acumulada coincide con la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta acumulada de la categoría poco, lo que debemos hacer es sumar las frecuencias absolutas que teníamos hasta ese momento. En este caso sería 2 más 3, con lo cual la frecuencia absoluta acumulada sería 5. Haríamos lo mismo para la categoría de regular, para la categoría bastante y para la categoría de mucho. Hay que tener en cuenta que la frecuencia absoluta acumulada de la última categoría siempre debe coincidir con el tamaño de la muestra, en este caso, que es 50. Esto nos da una primera medida de cómo se van repartiendo los individuos a lo largo de las posibles respuestas. Cuando veamos el tipo de gráfico que se puede hacer sobre este tipo de variables, pues podremos observar mejor este tipo de resultado. Asociado con la frecuencia absoluta acumulada, pues podemos hablar de la frecuencia relativa acumulada, que es, pues simplemente expresar la frecuencia absoluta en términos relativos en función del tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la frecuencia relativa acumulada de la primera categoría, pues sería simplemente la frecuencia relativa de dicha categoría. Para la segunda categoría de poco, la frecuencia relativa acumulada, pues sería la suma de las dos primeras frecuencias relativas. Así tendríamos con la tercera, con la cuarta y con la quinta. En este caso, hay que decir que la frecuencia relativa acumulada siempre, en la última categoría, debe valer 1 porque hemos alcanzado el total de individuos, ya que la frecuencia absoluta acumulada es 50, que es el tamaño de la muestra. Y por último, podemos hablar del porcentaje acumulado de la categoría o clase I, que representa el porcentaje acumulado de dicha categoría. Fijaros que estamos haciendo lo mismo que hicimos con las frecuencias relativas simples, pero ahora en términos acumulados. Por lo tanto, ¿el porcentaje qué será? Pues simplemente la frecuencia relativa acumulada expresada en porcentaje. Para la primera categoría sería un 4%, para la segunda un 10%, la tercera un 30%, la cuarta un 70% y la última, evidentemente, tiene que dar 100%. Este porcentaje nos da una medida de cómo se han agrupado los individuos. Por ejemplo, podríamos ver que el 70% de los individuos opinan, su respuesta se refleja en nada, poco, regular o bastante. Y solamente el 30% están muy satisfechos con el producto. Para el ejemplo 4, donde tenemos el número de llamadas recibidas agrupadas en intervalo, pues podríamos obtener la correspondiente tabla. Tenemos la frecuencia absoluta, las frecuencias relativas, el porcentaje asociado, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado. El problema de las tablas de frecuencias es que, aunque nos permiten obtener información numérica bastante útil, como veremos en el siguiente tema, resulta muy difícil de manejar cuando el número de categorías o clases es muy grande. No es lo mismo trabajar una tabla de frecuencias que únicamente tiene dos o tres categorías que una tabla de frecuencias que tenga 100 o 200 categorías. Eso sería imposible de presentar, digamos, mediante una tabla, porque sería muy fácil perderse en la información. Por ese motivo, hay que tratar de representar esa información de forma que sea más visible y accesible al usuario. ¿Eso cómo se suele hacer? Pues se suele hacer mediante gráficos que sean fáciles de realizar y que sean comprensibles para la gente que no tenga unas nociones estadísticas introductorias. El problema radica en que hay diferentes tipos de gráficos y hay que elegir el que corresponda al tipo de información que se desea representar. Y, de hecho, podremos ver que hay gráficos o que hay cierto tipo de informaciones que se pueden representar con diferentes gráficos. El primero, que es el más habitual, es el diagrama de barras. Este se suele utilizar para representar frecuencias, cualquier tipo de frecuencias o porcentajes. Y, como podemos ver en el ejemplo 1, en el eje horizontal se suele situar en la categoría o clase con la que estamos trabajando y en el eje vertical se suele representar o la frecuencia o el porcentaje asociado a dicha categoría. Es una forma mucho más simple de ver el resultado de la tabla de frecuencias y que permite una comparación muy sencilla entre las categorías. Por ejemplo, en el gráfico de... Fijaros que en este caso el gráfico de la izquierda y de la derecha son similares, están representando la misma información, uno en términos absolutos, otro en términos de porcentaje, pero lo que resulta muy fácil es ver que la categoría más abundante es la A y que la segunda más abundante es la D, que, por ejemplo, esa primera categoría más abundante, que es la A, tiene el 40% de respuesta, es decir, que el 40% de los empleados están asignados en la oficina A y que, por ejemplo, el 25% están asignados en la categoría D. De forma muy fácil podríamos ver que el 65% está asignado a esas dos simplemente sumando los correspondientes porcentajes. Luego, de forma muy gráfica, muy sencilla, es muy fácil representar la información. Otra forma de representar es lo que se llama los diagramas de sectores. Se utiliza principalmente para representar porcentajes, en este caso no se representan nunca frecuencias, y la amplitud del sector o de la semicircunferencia refleja la porción o porcentaje asociado a dicha categoría. Estos son muy fáciles de realizar, pero son difíciles de utilizar cuando tenemos muchas clases o tenemos porcentajes muy pequeños, porque entonces los sectores resultan muy pequeños y es muy difícil visualizar los gráficos. En la parte izquierda tendríamos los resultados para el ejemplo 1, donde tenemos cada una de las posibles respuestas A, B, C o D, y tendríamos el correspondiente porcentaje asociado a cada una de ellas. Resulta muy fácil ver, de nuevo, cuál es la mayoritaria, qué combinaciones se pueden hacer entre ellas y demás. Y en la parte derecha tenemos los mismos resultados para el grado de satisfacción con el nuevo producto. Podríamos ver que las últimas dos clases, que son bastante o mucho, pues acumulan el 70% de las respuestas. Luego parece que nuestro producto resulta bastante satisfactorio a los clientes. No hay que hacer cálculos, sino que simplemente los representamos gráficamente. También podemos representar la información de frecuencias o porcentajes que denominan gráfico de líneas. En este caso, en el eje X volvemos a situar las categorías o clases y en el eje Y situamos las frecuencias o porcentajes. Generalmente suelen ser porcentajes. Podemos representar porcentajes acumulados, como vemos en el gráfico de la izquierda, donde representamos los porcentajes acumulados del grado de satisfacción o podemos representar el porcentaje de cada categoría, como vemos en el gráfico de la derecha, cuando estamos hablando del problema de las llamadas repetidas. En el de la izquierda podemos ver cuando se producen incrementos o decrementos más acuciados. Por ejemplo, podemos ver que entre la categoría de nada y poco hay un crecimiento muy pequeño, solo de un 6%, pero sin embargo, entre la categoría de poco y regular hay un crecimiento del 20%. Entre la de regular y bastante hay un crecimiento del 40%. Eso nos refleja realmente cuántos individuos hay en esa última categoría. Y en el gráfico de la derecha podemos ver cuál es la categoría más abundante. Funciona muy similar a un gráfico de barras. Pero en ocasiones resulta útil poder combinar tanto la información de frecuencias como la información de frecuencias acumuladas. Lo mismo con los porcentajes. Eso nos da lugar a lo que llamamos gráfico combinado de barras y líneas, donde en el eje X representamos clases o categorías y en el eje Y solemos representar porcentajes. Lo que hacemos entonces es hacer un gráfico de barras donde representamos los porcentajes para las frecuencias o porcentajes y un gráfico de línea para los acumulados. Esto nos da una medida de cómo varía individualmente cada categoría y de cómo varía conforme vamos acumulando los datos. Y por último tenemos el histograma que se usa para representar la información de variables numéricas. Es muy similar al gráfico de barras solo que en este caso debido a la naturaleza de la variable por ejemplo en el ejemplo que estamos viendo del número de llamadas telefónicas la variable es de tipo numérico y aunque está agrupado en clases las clases no son discontinuas. Es decir, la primera clase va de 40 a 50 y la segunda va de 50 a 60. Es decir, están unidas en el continuo. Y por lo tanto estas barras en este caso se representan completamente pegadas para indicar que no hay saltos sino que van en continuo. Se usa generalmente para saber cómo se distribuyen los datos a lo largo del rango de valores. En este caso podemos ver que la mayoría de los datos se acumulan en el intervalo de 50 a 60 y que conforme aumentamos el intervalo por ejemplo 80 a 90 pues el número de llamadas recibidas es muy inferior. Generalmente lo que se suele representar en este caso es la frecuencia relativa. Y por último aquí tenéis un resumen de lo que es los cálculos que se pueden hacer con la tabla de frecuencias a través de un mapa mental donde os indica qué cálculos y qué se puede hacer en cada situación para cada una de las características que hemos visto frecuencias, porcentajes frecuencias acumuladas porcentajes acumulados y los diferentes tipos de gráficos en función de si la variable es categórica categórica ordinal o variable numérica.